En MLB el picheo manda. El promedio de bateo es de momento el más bajo en la historia. Hola hola somos Nación MVP, un gusto como siempre saludarles y darles la bienvenida a nuestro canal. Recuerden suscribirse y que es totalmente gratis. Dicho esto vamos a comenzar. En este 2022 el picheo está muy por encima del bateo, pues el promedio de bateo es de momento el más bajo en la historia de las grandes ligas. Tras casi mes y medio de haber comenzado la temporada 2022, hasta este punto el picheo es el que ha estado mandando. De momento el promedio de bateo que se registra es el más bajo de la historia de la gran carpa. Por otro lado, la efectividad de los lanzadores también es la más baja desde el año 2014. El pitcher abridor que lidera dicho departamento es el venezolano de los Marlins Pablo López, con un microscópico 1.05 de efectividad, tras 43 innings de labor monticular. Existen informaciones que demuestran que durante el rol regular del picheo ha estado muy por encima del bateo. En total los toleteros promedian un averaje de 234, el más bajo en la historia de las grandes ligas, mientras que la efectividad de los serpentineros a nivel global bajó a 3.83. Las estadísticas estaban recopiladas hasta el pasado lunes 16 de mayo. El periodista Enrique Rojas dio a conocer otros datos, como por ejemplo que el número de carreras por juego de 4.06, así como el promedio de honrones por partido de 0.95, son también los más bajos, por lo menos desde la temporada 2014. El whip es de 1.24, el más bajo en la historia de la liga desde 1968, mientras la relación de hit por juego es de 7.74, el segundo más bajo de la historia, que fue de 7.73 por allá en 1908. Sin duda, el picheo está siendo el gran rey en lo que va de esta temporada. Déjanos en comentarios si crees que en algún momento los bateadores harán el ajuste y podrán volver a ser más efectivos con el madero. Del picheo continuar este ritmo estaría encaminado a superar a 1968, el conocido en las grandes ligas como el año del picheo, ya que 7 lanzadores compilaron promedios de carreras limpias permitidas de apenas 2 en las grandes ligas, siendo el más destacado Bob Gibson de los Cardenales de San Luis, con un récord de 22 victorias y 9 derrotas, quien además logró encaminar a su equipo a ganar la Serie Mundial ese año. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like y tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.